Bien, nos vamos directamente a hablar de Rusia y las palabras de Putin, esto en la búsqueda de normalizar las relaciones bilaterales que vaya que están tensas desde la invasión de Rusia a Ucrania con Japón. De hecho, Putin afirmaba que el diálogo nunca se había cerrado con la nación japonesa y que tampoco había sancionado al país. El presidente ruso a quien le compartimos en la pantalla de su dispositivo, allí está, Vladimir Putin, afirmaba que si Tokio así lo desea, su país está abierto al diálogo con Japón con el fin de normalizar las relaciones bilaterales que continúan siendo tensas, ya te lo decía esto, desde que comenzó lo que ellos continúan llamando una operación especial militar. En declaraciones durante una reunión con Sochi, Putin señaló que Japón debe dar para ello algunos pasos, por ejemplo, la retirada de las sanciones contra Rusia si es que desea normalizar los lazos entre ambos países. Ahí está la primera condición por parte de Putin. Por otra parte, dijo que Rusia no ha impuesto sanciones sobre Japón, como lo contrario si se ha llevado a cabo, o tampoco ha cerrado la puerta al diálogo. El líder ruso consideró positivo el diálogo si Tokio cree que ha llegado el momento para entablar una charla que tenga sentido y si puede, entonces tomar la iniciativa. Putin no mencionó las cuestiones que dividen a ambos países y antes de que usted me pregunte, acá le cuento. Hablamos de la disputa territorial de décadas, no es que empezó ayer, esto lleva años por las islas del noroeste del Pacífico, que están controladas por Rusia, pero que son reclamadas por Japón. ¿Podría haber entonces una relación limpia y transparente por ambas naciones? ¿Usted qué dice allá en casa?